Música Entonces vamos a jugar un poquito lo que es la reunión de los mercenarios, vamos a... En este escenario vamos a jugar, ya llovia calentado Con cual jugamos, con Vamos a jugar, vamos a jugar en escenarios distintos, cada uno Tenemos que ir detrás de los reloj Toma, patabón Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen Vamos a jugar un poquito 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 Ya que vengan todos estos chingaderos Vamos a jugar un poquito Vamos a jugar un poquito Vamos a jugar un poquito Aquí Ok, vamos a... Bonus extra Aquí Pam 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 Tengo que dura Creo que tengo mano cuando aparezca el gran doctor ¿Qué tal lo toro el doctor? ¿Qué tal lo toro el doctor? Ok vamos a la alcantarilla, ah mira otro reloj allá. Vamos por aquí. Quiero ver si ellos eran inteligentes y venían por este lado. ¡Vamos a la alcantarilla! Ah, vamos a la alcantarilla. Ah, aquí está la alcantarilla. ¡Mira después de 3 minutos el paciente, ¿verdad? ¡Vamos! 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 Como todavía No puedo estar dejando Oh gracias Beso Ahí Ahí Espera que me están quitando la No puedo dejar poner a Prino Y usamos esto Ah que no pueden entrar para acá Espera que hay una cosita aquí Uy yo voy a entrar para acá Aunque hay una manada de tiempo No puedo dejar 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 Creo como que había una No puedo dejar No puedo dejar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!